Este, acuérdense que hay una reducción de impuestos que va el primer año, comentábamos, el 2014 fue al 100%, 2015 también 100% por los decretos que veíamos y ahora en 2016 ya aplica el 10% a pagar y así sucesivamente, seguramente cuando nos salgamos ahí en 10 años vamos a pagar hasta el 20, porque la tablita viene hasta el 10%, pero como nos saltamos un añito va a venir al 20% cuando paguemos, eso si no antes viene otro gobierno y desaparece el RIF, ¿de acuerdo? ¿no? Acuérdense que así nos hicieron, renta iba a bajar a 29%, ya no bajó, perdimos cuánto de créditos fiscales de Yetu, un montonal, ¿no? de inversiones, de inventarios y de cuentas por cobrar y quién sabe cuántos había, acá eran 11 exactamente, 11 acreditamientos, entonces los perdimos, ¿sí? entonces hay que verificar acá si no pasa igual, ¿sí? bien, el artículo 111 y el 112 y demás hacían mucha referencia a una herramienta electrónica, ¿sí? nada más dice así, si se fijan en los artículos no se menciona para nada algo que se llame mis cuentas, eso ¿dónde viene? en resolución miscelánea, ¿sí? en resolución miscelánea, pero el nombre de, como tal el nombre de mis cuentas no viene en la ley fiscal, ¿sí? entonces herramienta electrónica dice el SAT, ¿sí? muy importante, las obligaciones que tiene un RIF, bueno ya vimos que es la de declarar bimestralmente, ¿sí? dos, tiene que expedir comprobantes y acuérdense que de dos maneras es la de mis clientes y la global y entonces se mete acá también las de público en general que en esos comprobantes, como lo vamos a ver no está obligado a enviar el XML ¿sí? no está obligado ¿mande? ah no, 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 el XML es decir, yo soy RIF y usted me compra algo ten tu factura pero no te envío XML no te envío el XML en la regla miscelánea ahorita la vamos a ver en mis cuentas exactamente en la que dice de mis cuentas no estoy obligado a enviar el XML ¿de acuerdo? ahorita vemos el, su sustento legal tres tienes que presentar informativa de proveedores si me presentas esta informativa si tú la presentas entonces ya no presentas la famosa DIOT supongo que ustedes no han enviado en ninguna DIOT ¿verdad? ahí si no por el que ya presentamos esto ah no se preocupe porque se presenta de forma automática ¿cómo que de forma automática? sí, cuando usted le compra algún proveedor le hace su factura y en automático se está registrando la informativa de proveedores no tiene usted que presentar nada oye, ¿qué pasa si no tuvo proveedores? si no tuvo gastos en un bimestre dice la resolución miscelánea ah, cuando me presentes tu declaración en ceros voy a saber que esto está en ceros y entonces ya me la presentaste y ya no presentas esto porque puede ser, ¿no? que tengamos declaraciones en ceros y entonces automáticamente ya estoy presentando la informativa y en automático estoy presentando la DIOT ¿de acuerdo? entonces no hay problema por por esta por esta parte ¿de acuerdo? bien vamos a ver algunos casos que dice la ley del impuesto sobre la renta sobre todo en la reforma que hubo en el 2016 lo que comentábamos por operaciones inferiores a 250 pesos no se está obligado a expedir el comprobante correspondiente pero ojo con las operaciones con público en general ¿si? y a nos aclara debiéndose emitir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas conforme a las reglas de carácter general ¿si? conforme a las reglas de carácter general pregunta mucho de este RIF como veíamos y mucho de contabilidad electrónica por ejemplo se basa en la resolución miscelánea el fundamento de la resolución miscelánea está en el artículo 33 fracción primera inciso inciso G del Código Fiscal de la Federación ahí hace hincapié inclusive primero de la resolución miscelánea y luego también hace hincapié de las modificaciones me acuerdo que hace unos años había hasta 17 18 modificaciones a la resolución últimamente ya son 3 máximo 4 ahorita vamos ya está el anteproyecto que mucho cuidado el anteproyecto de la resolución miscelánea ok esos dos me queda muy claro su fundamento el 33 lo dice muy claramente dice que va a emitir reglas de carácter y que puede emitir modificaciones cuyo periodo sea menor a un año es decir ahorita va a salir la tercera su periodo es menor a un año pero que pasa con las anteproyectos porque por ahí se acuerdan que hubo una muy importante que era la si no mal recuerdo la 2 8 1 19 si no mal recuerdo que de los famosos 4 millones para poder utilizar mis cuentas de acuerdo y mucho tiempo estuvo en un anteproyecto y ya después lo sacaron en el diario oficial de la federación lo publicaron mejor dicho que tan válido son los famosos anteproyectos en la página del SAT los podemos utilizar no los podemos utilizar o que sucede con ellos porque me queda claro que cuando estén publicados en el diario oficial de la federación ya me van a dar derechos y el anteproyecto me dará un derecho ahora sí que antes de la publicación ahí está la regla 1.8 1.8 esta regla 1.8 dice que lo publicado en la página del SAT si me da beneficios puedo ocuparlo todo lo que esté publicado en la página del SAT o mejor dicho no dice publicado que se dé a conocer en la página del SAT lo puedo ocupar si me da beneficios ¿de acuerdo? entonces en este caso esta reglita me daba beneficios ¿no? porque digamos que me va una especie de contabilidad simplificada de cierta manera entonces me da beneficios la puedo ocupar aun cuando no estaba todavía publicada en el diario oficial de la federación ¿de acuerdo? entonces por eso esta parte lo importante también de ir viendo los anteproyectos ya viene el tercer anteproyecto de la resolución miscelánea entonces vale la pena a veces verlo para ver si si vamos si podemos aplicar algún beneficio antes de su publicación en el diario oficial bien entonces por 250 pesos no estamos obligados a emitir el comprobante simplificado de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta ¿de acuerdo? ya comentábamos también mis compras e inversiones que no excedan de 5 mil pesos las puedo pagar en efectivo pero las restantes es decir lo contrario transferencia electrónica sistema financiero etcétera etcétera y la gasolina y la gasolina desde un pesito aparentemente por esta disposición este hay que pagarla con medio electrónico ¿si? hay una reglita que efectivamente me dice a ver si viene más adelante si no con todo lo gusto la buscamos donde nos dice que la gasolina solamente que exceda de 2 mil pesos mientras la podemos pagar este en efectivo ¿de acuerdo? ¿qué pasa con aquellas zonas con aquellas zonas donde no hay este internet o no tenemos internet o no hay sistema bancario entonces principio de cuentas si si la zona es rural no hay banco entonces el SAT va a publicar las zonas donde no hay en su página de internet y entonces nos va a liberar de la obligación de pagar esos 5 mil pesos por medio electrónico ¿si? pero va a publicar el SAT las poblaciones donde se consideran zonas zonas rurales ¿de acuerdo? bien ya comentábamos de la obligación de pagar mediante declaración mucho cuidado con esto cuando no se presenta en un plazo establecido de la declaración dos veces en forma consecutiva o tres ocasiones durante el plazo de seis años que acá también un pequeño errorcito que se les fue los diputados ahí en el 2013 cuando sacan la exposición de motivos dijeron que este que este RIF iba a durar su plazo seis años y después lo cambiaron a diez sin embargo no cambiaron acá la disposición y se quedó en seis años pero bueno ¿qué pasa si yo no presento? porque seguramente a algunos de ustedes ya les pasó que no han presentado dos declaraciones consecutivas o bien tres durante el plazo de seis años que antes acá decía cinco y lo cambiaron a tres reforma 2016 ¿ya me salí del régimen? no me van a requerir y si le hago caso al requerimiento no pasa nada pero si no le hago caso al requerimiento entonces si me salgo ¿de acuerdo? si me salgo pero si no le hago caso al requerimiento es decir ahorita ustedes no han presentado 2014 ah bueno no se preocupen si les requiere la autoridad háganle caso y presenten su declaración y no pasa nada pero si no la presentan y no le hacen caso a la autoridad entonces salen del régimen ¿de acuerdo? bien si excedo de dos millones de pesos ¿sí? voy a salir del régimen nada más dice así bueno dice así la disposición hay una regla miscelánea que viene aquí adelantito que me dice el procedimiento para que yo salga del régimen ahora no sé ustedes yo pensé que de cierta manera estaba yo pues interpretando mal la ley pero como ya como que ya me entró la duda vamos a esa reglita porque ya ya de la que salen acá están ¿qué pasa? yo soy carpintero soy Yepeto y mis ingresos son de dos millones seiscientos mil pesos en el RIF digo no sé si estoy yo mal o así está a la disposición puedo estar en el RIF o no puedo dos millones seiscientos todo indica que no cuando yo leí el ciento once yo pues digo no, no, no como lo que le estoy interpretando mal pero después viene la reglita y como que me da la pauta y me ayuda a lo que aparentemente se tiene la razón fíjense lo que dice el ciento once digo esto los puede ayudar o a lo mejor si podemos hacer la consulta porque esto si es como que un poquito real lo que leí